¡Suscríbete! ¡Es carnaval! Aquí en el puerto está el carnaval A ver si el señor Narciso Olmira nos lleva para el carnaval ahorita ¡Arre! ¡Ay, salud! Con esto, Narciso, ya conseguimos el permiso de tu señor Está grabando Con esta música que estamos para aquí en su rancho, en su casa señora Ya tenemos el permiso para que su esposo vaya con nosotros ¿Verdad? Narciso, ahí está el mandito ya El es el que canta Ese es de Nueva York El es el que canta El es el que canta Ya le pregunté por ti porque tiene un tonito de polvo ahí Oye, ¿sabes que pensamos que...? Cante las canciones Y dijeron que no come todo el día, pero ya sé lo que come Dice que hubiera un oso traerte sabrita, maruchal, pan, todo Estos quitando todo Chetos La que tú quieras cantar, mi niño La que tú quieras cantar, mi niño La que tú quieras cantar, mi niño Dice que te canta de hablar de tu carnaval Yo no sé, yo no me las sé por qué ¿Cuándo quieres cantar ahorita tú? No, ya, yo no me sé dos y ya las canté Se me acabó el respetorio Yo no me sé dos canciones No, no me las sé No, no me las sé Esa, esa que no Oye, ese es el cariño para mi carnaval Esa, esa es la canción Es increíble Es increíble Porque veo que él O sea, con la forma y el traje así Ya lo está comentando Tiene mucho que ver por decir Los dos, los dos, o sea La que tú quieras, mi O sea, por decir, el gorre Y bueno, los dos Han tocado cualquier persona En los restaurantes Así, pues Entonces, uno se tiene que aprender las canciones Porque si no, no, por qué Así es, sí Pues un poco, cariño Y si no va Si no va Si no va Ya llegó, Armandito Hay que aprovechar, Armandito Escribí una carta y no me contestaste Vé a buscarte y a cantar mi dirección Tú tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Deje mi casa por vivir feliz conmigo Y me pagaste cuando nació al mar Por tu luz de mi miedo yo la vivo Y a esta niña no me puedo no sufrir Y me bajaste Y ya